bienvenidos a lo simple no vale hoy tengo el placer de contar con josé manuel martín periodista deportivo y responsable del canal memorias de fútbol que tal estás pues muy bien aquí estamos y nada creando contenido en youtube y nada a ver si este año es un poquito mejor para todos para mí no ha sido malo por suerte pero bueno todos estamos afectados por esto que está pasando pero pero esto me hace un poco olvidarme de todo lo que ocurre y espero que a los demás pues también les sirva y yo creo que aprovecho para darte la hora buena por tu canal porque creas un contenido increíble y por lo menos a mí me encanta un montón muchas gracias hombre pues bueno pues vamos a empezar con la entrevista y la primera pregunta es cuando tuviste claro que querías estudiar periodismo y además centrarte en el deportivo en el fútbol pues yo creo que prácticamente desde siempre cuando cuando empiezas en el colegio pues como a todos nos empieza a gustar el fútbol y demás yo creo que a mí me gusta gustar un poco tarde para para lo que suele ser habitual a mí me empezó a gustar a los 11 años así 10 años más o menos y bueno pues luego ya empecé mi trayecta deportiva yo el fútbol soy un negado la verdad y empecé a jugar a balón mano y pues bueno te empiezas a interesar por todo tipo de deportes final fútbol es el deporte rey es el que más impacta a todos y a mí es el que más me gustaba al menos de ver y bueno luego ya cuando entré al instituto pues me empecé pues eso fui para las letras directamente era lo que se me daba bien y claro pues dije mira se me da bien escribir se me da bien en el periodismo y me gusta el fútbol pues pues voy a intentar ser periodista deportivo has trabajado en marca en cuatro que funciones desarrollabas en estos dos sitios bueno son etapas iniciales no cuando cuando estás de becar y esas cosas tampoco tuve allí mucha relevancia pero bueno en marca básicamente pues hice las pruebas entré de maquetador que mira no hice cosas periodísticas pero sí aprendí mucho cómo se elabora el periódico cómo se hace una una buena portada y cómo se estructuran y se pintan pues todas las páginas que luego salen en el periódico y en cuatro estuve en el departamento de comunicación de la cadena no tenía nada que ver con deporte pero bueno como yo era pues eso siempre tiraba para el deporte ellos tenían bastantes contenidos deportivos pues todo lo que eran comunicados de nba o fútbol o cosas similares pues siempre me lo encargaban a mí y aprovechaba para para esas cosas pero bueno y también aprendí pues pues eso todo lo que genera la comunicación como vender un programa hacer comunicados notas de prensa en fin cosas que aprendes cuando cuando estás empezando y que son enriquecedoras no cabe duda un paso por opta como analista seguro que te ha ayudado mucho y también habrás podido de aprendizaje habrás podido aplicar cosas para el canal sí bueno al final es una es un bagaje de 10 años analizando partidos día tras día partidos que hasta ni que ni tú querrías ver o sea me he visto auténtico podrios y partidos muy duros de ver pero luego pues claro eso te permite también conocer fútbol de otros sitios la liga de catar te podría decir de la liga india un montón de fútbol exótico que he visto luego también evidentemente primera edición segunda edición española champions league uefa en fin de todo hecho de todo y bueno eso pues te permite conocer futbolitas futbolistas de otros lados de todos los sitios ver juegos diferentes analizar los juegos de una manera distinta pero pero bueno eso sí es bastante al final te aporta cosas evidentemente y bueno te agiliza la memoria que luego para mi canal pues también es bastante útil después de todas estas experiencias cómo te surgió la idea de crear el canal bueno pues precisamente yo estaba en en portugal trabajando con opta porque nos destinaron allí probé la experiencia estuve ahí un año bastante bastante bien pero bueno yo ya me quería venir a españa ya lleva muchos años analizando partidos y demás y pues quise dar un cambio un poco a mi vida me vine para españa y claro me vine una mano delante atrás detrás otra vez sin trabajo demás y como sabes fue buscar aquí periodismo en un trabajo de periodista deportivo y bastante complicado entonces tenía tiempo libre me puse a pensar en qué hacer con mi vida en qué proyecto podía embarcarme y bueno pues empecé mientras luego encontré un trabajo de estos que no que al final son de hacer páginas web o cosas así que no te llenan demasiado pero bueno que te aportan económicamente algo que trabajar pues pensé que que podía hacer un proyecto mío propio yo ya en el pasado tenía un blog que se llamaba enfermos del fútbol que bueno pues subía contenido y demás pero bueno lo acabé dejando y y bueno pues pensé en qué proyecto podía podía hacer estuve pues meses pensando divagando y luego dije joder pues a mí en verdad no me gusta estar esclavo de la actualidad de subir vídeos continuamente y demás podría hacer un canal de fútbol histórico que a mí me gusta mucho que simplemente investigar o simplemente pero pero hay que investigar y lo haces con más pausa no no tienes la la inmediatez esa de la actualidad de sacar un vídeo ya no y bueno se me fue ocurriendo la idea le fui dando forma evidentemente al principio sin tenerla muy clara pero pero un día dije mira voy a empezar ya saco el primer vídeo ya y así ya empiezo porque como intenté hacer vídeos de reserva para ir sacando no comenzaba nunca el proyecto y bueno comencé y poco a poco pues ahí subiendo vídeos y hasta que fui creciendo mucho y ya pues me fui tomando el proyecto mucho más en serio claro en la actualidad aparte del canal te dedicas a más cosas si tengo bueno estoy trabajando también en lo que sería opta aquí en españa de nuevo haciendo narraciones de partidos por escrito para diversos clientes también hago partidos de baloncesto de euroliga y demás y eso y a veces visitó estadios también para recoger estadísticas en directo en pequeños estadios aquí me peguen cerca pero bueno lo tengo como pues eso como un complemento para para también no estar encerrado en casa todo el tiempo porque es bastante duro está para vivir youtube sí sí sorprendentemente sí yo pensaba que no y menos con un canal como el mío pero pero después de de dos o tres años y de mucho trabajo he conseguido hacer un sueldo bastante decente y queda para vivir sí te ha pasado alguna vez por la cabeza crearlo de la membresía en youtube sí es algo que bueno estudié en su momento lo sigo estudiando todavía creo que no es el momento creo que lo acabaré haciendo pero yo creo que no es es algo que me gustaría hacerlo bien que pensarlo bien cómo hacerlo y al que realmente si hay alguien que aporta sus dos tres euros o su euro no sé todavía ni el precio no lo he pensado pues que tenga tenga algo extra de verdad que le aporte y que no que no sea simplemente pues ponerlo y a ver quién cae la verdad es que yo estoy contento con lo que tengo ahora pero sí sí me gustaría pero simplemente por dar un extra a los demás pero bueno tengo me gustaría pensarlo bien y enfocarlo de una manera correcta hubiera semejado en tu etapa inicial el haber llegado a 442 mil suscriptores pero no te escuchas si me lo imaginaba sí sí no y en tan poco tiempo ni ni de coño o sea yo cuando empecé hombre yo pensaba que si tenía posibilidades de tener de tener éxito porque porque yo mismo lo buscaba y no lo encontraba en internet por eso fue una de las razones principales por lo que lo cree pero tan en el crecimiento tan rápido no me lo esperaba la verdad cuando haces algún vídeo antes tienes que recopilar muchísima información cómo gestionas un poquito todo eso o vamos estoy seguro que te lleva muchísimo tiempo por todo por todo lo que conlleva cualquier vídeo de históricos o de cualquier partido histórico de un equipo sí bueno pues el proceso siempre sigo más el mismo yo tengo ya un excel ahí que voy haciéndome mi calendario de contenidos y pues me apuntando vídeos que se me ocurren vídeos que sé que tengo que hacer por estrategia no por luego también hay muchos contenidos que la gente busca y creo que tengo que subir y bueno el proceso es el siguiente yo tengo una página web también que voy subiendo los artículos y me curro los artículos en los post me los curro ya de manera que ya esté lo mejor guionizado posible para luego simplemente coger ese texto y locutarlo y una vez que tengo el audio los portó al programa de edición y ya bueno previamente también mientras ya voy pensando el vídeo voy haciendo un trabajo de mantenimiento de descargar los vídeos que necesito de buscarlos ver más o menos las imágenes que necesitar y si están disponibles y luego pues hago hago una carpeta lo junto todo y voy editando que también me lleva pues esos mil dos tres días de edición así que al final un vídeo pues eso si cuentas todo el trabajo pues 45 días como mínimo es que eso es mucho sobre todo lo de los derechos de imagen y demás también eso te complicará también el que te lleve más tiempo todavía si tienes que ir probando también para ya bueno son muchos años y vas conociendo a la plataforma saber lo que puedes hacer lo que no puedes hacer y seguir probando y nada al final esto es un aprendizaje continuo de las secciones que tienes en el canal hay alguna que te guste especialmente sí bueno a mí va por rachas pero a mí me gusta mucho me gustó mucho hacer la de los mundiales la de las sobrecopas también me ha gustado la leyendas del fútbol me gusta mucho porque al final yo mismo descubro cosas de los futbolistas que no sabía al final me gustan me gustan prácticamente todas a lo mejor hay vídeos pues como te digo que sé que tengo que hacer que a lo mejor no me apetece tanto pero pero bueno al final de todo se saca algo positivo y todo todo está bien o sea a mí en general todo el contenido que subo más o menos me me apetece hacerlo cuando haces algún vídeo de algún club histórico aparte de los títulos te ríges por alguna pauta más para para subir el vídeo de algún club en concreto bueno en el caso de la serie lo tengo fácil porque sigo un orden cronológico entonces es el que toca y cuando subo tengo una sección que me gustaría recuperar que es de equipos históricos que bueno pues simplemente pues son equipos que se me vienen a la cabeza evidentemente no no te voy a negar pues que madrid y barça pues son equipos más globales y tienen más alcance sé que son vídeos pues que para que cada él crezca tengo tengo que ir haciendo pero luego hay hay otros que pues simplemente me apetece hacerlos hace poco subir el chapecoense y y la verdad es que vi que no había prácticamente muchos en internet y mira al final ha tenido mucho éxito era un vídeo que al principio pues yo no tenía mucha información tenía que investigar más y a lo mejor te da más pereza hacerlo al principio pero pero luego pues bueno tiene su su recompensa también o sea que al final nunca sabes cuál cuál puede tener más éxito y cuál menos pero pero el caso después es investigar un poquito y y ve también a veces pues lo que te digo hago más o menos el que me me apetece en el momento o el que pienso que va a estar en tendencia por algo que va a pasar al final eso de estrategias un poco pensadas antes y a veces pues por impulsos depende alguna vez ha recibido la felicitación de algún jugador o jugadora o algún entrenador para un vídeo la verdad es que jugador entrenador no lo recuerdo no lo recuerdo a lo mejor sí tengo mala memoria pero no lo recuerdo yo creo que no creo que no no sé al menos no me ha llegado estoy seguro de que alguno lo ha visto y le ha tenido que encantar en qué planes qué planes de futuros tienes también para el canal tienes alguna pensado en una sección más o sí bueno siempre estoy dando la vuelta la verdad mi idea principal es hacer como una especie de videopedia global aquí en youtube en el canal entonces iré ideas completando series que no tengo como bueno tengo que completar la de la champions que ya me quedan poquitos poquitos episodios seguir subiendo leyendas que eso va a ser inagotable siempre van a estar siempre van a retirar jugadores y bueno luego quiero hacer un poco más de caso al continente sudamericano a ver si subo más más series de la episodios de la copa libertadores por ejemplo y y bueno como idea global más global estoy ahora lo digo en exclusiva estoy haciendo una nueva página web que creo que va a estar muy bien o sea no es por nada pero creo que va a ser la mejor web que no sea actualidad sobre fútbol y y bueno pues espero que con eso atraiga mucho más a las personas y que estén interesadas y seguirá creciendo no con el proyecto bueno pues muchísimas gracias por compartir esa exclusiva conmigo bueno y por último te quería preguntar cuando es por ejemplo de algún de algún equipo en concreto de algún jugador recibes alguna crítica de por ejemplo si es de Madrid de los de los que son del Barça o donde son te tacharán alguna vez nunca has dicho de qué equipo eres pero seguro que te tachan de de que eres de tal equipo de tal sí no de hecho sí sí lo dije en un vídeo cuando lo dije en un vídeo yo soy de Madrid y yo me creé yo soy del Real Madrid pero lo dije muy claro en el vídeo yo no yo soy como José Manuel Martín soy del Real Madrid y de hecho dije que bueno es verdad que yo ya el fútbol actual lo sigo me gusta evidentemente como a todo el mundo pero yo no tengo la pasión que puede tener un hincha que vive el día a día tanto y sería de tontos pensar que yo como memoria del fútbol voy a tener privilegios para el Madrid o para probar Barça o para cualquier otro club cuando yo lo que quiero es es crecer y llegar a a todo el mundo y bueno sí pues eso siempre va a pasar no cuando subes un vídeo del Barcelona pues te dicen que eres del Barça que cuando subes un vídeo de Madrid que eres del Madrid viceversa que se te ve el plumero que eres del Barça y así hay mucha mucha gente que un poco tóxica pero bueno que al final es es lógico y es y es normal también depende perfiles del típico que comenta en YouTube hay de todo siempre de todo evidentemente pero bueno tal vez también es de edades más bajas ¿no? y provoca a veces estas cosas que que todos hemos hecho de chaval y y que bueno me las tomo ya con normalidad al final ya te acostumbras y si además ha subido por ejemplo el 5-0 que le metió el Madrid al Barça también del Barça al Madrid y ha subido vídeos de de los ambos equipos cuando han tenido un resultado a favor y otro en contra o sea que en ese sentido no se te puede criticar ninguno eso es lo que digo yo vamos que yo creo que que soy bastante cuanime en cuanto a al contenido claro que si lo reducimos a Madrid y Barça o sea porque luego al final por ejemplo hace poco me encontré un comentario de un hincha creo que de Atleti de Bilbao que por qué no subió a la Supercopa esta reciente pero le dije que por ejemplo la Supercopa del año pasado la he subido este año o sea que estoy también esperando pues a lo mejor si ganas la Copa del Rey merece la pena hacer un vídeo de las dos competiciones también tengo que jugar con eso y de hecho pues seguramente lo haga pero lo que estoy claro que no me va a condicionar un comentario claro porque tendrás muchísimas peticiones de cada uno de nuestro equipo vamos o de un equipo en concreto claro a veces es un poco difícil condentar a todo el mundo y difícil de gestionar pero bueno eso es así también es verdad que hay que buscar un equilibrio yo no me puedo dedicar a hacer vídeos de todos los equipos más pequeños porque al final eso el canal lo nota y se viene para abajo que busca un equilibrio hacer un vídeos más tendencia vídeos más de equipos más grandes o de competiciones más grandes y luego pues compensar también evidentemente todos los equipos tienen tienen derecho a salir en el canal pero pero al final esto es como todo la gente lo que más busca y lo que más demanda está ahí y yo lo que quiero es que el canal crezca y que esté todo el mundo contento porque si me dedico a hacer vídeos que la gente no ve al final el proyecto se viene abajo si yo por ejemplo el del Málaga por ejemplo lo subiste cuando cuando jugó la Champions que estuvo muy bien por lo menos yo lo he visto un par de veces y me gustó también pues bueno pues muchísimas gracias por tu entrevista desearte mucha suerte en la página web nueva que que vas a lanzar y muchas gracias por colaborar conmigo nada encantado de estar aquí contigo y y nada espero que cuando subas el vídeo pues que te vaya bien ya ya lo reportaré yo en redes también y le daré gula así que nada te agradezco que hayas contado conmigo para la entrevista nada muchísimas gracias a ti por lo dicho por compartir tu tiempo desearte muchísima suerte y un abrazo un abrazo adiós chao